Yo tengo algo que quiero contar Tengo tu amor y eres que la que hay Siempre que salgo lo quiero demostrar Tengo tu amor y eres que la que hay No me puedo imaginar mi vida si tú no estás Tengo tu amor y eres que la que hay Por ti tengo este flow que me hace cantar Tengo tu amor y eres que la que hay Es que tengo algo que quiero contar Tengo tu amor y eres que la que hay Siempre que salgo lo quiero demostrar Tengo tu amor y eres que la que hay No me puedo imaginar mi vida si tú no estás Tengo tu amor y eres que la que hay Por ti tengo este flow que me hace cantar Tengo tu amor y eres que la que hay No tengo que gritar pues es que está real El corazón boom boom me quiere reventar Él se acelera no se puede controlar Me siento como un niño cuando sale a jugar Amor sincero lo que siento es lo que me inspira Soy libre como el viento me hace cantar Aunque no tengo un concierto quiero expresar todo lo que tengo por dentro Que mata si tengo acceso directo y para mal existe cualquier pretexto Cuando salgo a la calle sin tener que hablar puedo notar tu amor que ha sido mi refuerzo Que mata si tengo acceso directo y para mal existe cualquier pretexto Cuando salgo a la calle sin tener que hablar puedo notar tu amor que ha sido mi refuerzo Yo tengo algo que quiero contar Tengo tu amor y eres que la que hay Siempre que salgo lo quiero demostrar Tengo tu amor y eres que la que hay No me puedo imaginar mi vida si tú no estás Tengo tu amor y eres que la que hay Por ti tengo este flow que me hace cantar Tengo tu amor y eres que la que hay Lo que yo siento es tanto que cuando canto puedo repartir tu amor en no sé cuánto Yo soy como un niño cuando siento tu encanto Color brillante en lo oscuro cuando resalto la belleza de tu amor y con certeza Puedo decir nada como tú porque tu amor es pureza La puerta está abierta para todo aquel que siente que su vida está muerta Que mata si tengo acceso directo y para mal existe cualquier pretexto Cuando salgo a la calle sin tener que hablar puedo notar tu amor que ha sido mi refuerzo Me mata si tengo acceso directo y para mal existe cualquier pretexto Cuando salgo a la calle sin tener que hablar puedo notar tu amor que ha sido mi refuerzo Es que tengo algo que quiero contar Tengo tu amor y diré que la que hay Siempre que salgo lo quiero demostrar Tengo tu amor y diré que la que hay Y por ti tengo este flow que me hace cantar Tengo tu amor y diré que la que hay Dímelo a Dios Dímelo El dinámico Mateo 1016 Oye A mi le es de manera de expresar lo que tu sientes Y esta es nuestra manera de expresarlo Así que Así que Tengo tu amor y diré que la que hay Ah No Tengo tu amor y diré que la que hay Tengo tu amor y diré que la que hay Tengo tu amor y diré que la que hay Tengo tu amor y diré que la que hay Tengo tu amor y diré que la que hay Tengo tu amor y diré que la que hay Tengo tu amor y diré que la que hay Tengo tu amor y diré que la que hay Tengo tu amor y diré que la que hay Tengo tu amor y diré que la que hay Tengo tu amor y diré que la que hay Tengo tu amor y diré que la que hay Gracias por ver el video